Les habíamos ofertado la entrevista con Daniel Canela, su director del Instituto de Tránsito Terrestre de la República Dominicana, Intran, y él está aquí con nosotros. Según Francis, con una falla, pero bueno, ya eso lo discutiremos después de la entrevista de Canela. Claro. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Claro que sí. Buen día, amado. Hermano, buenos días. ¿Cómo tú estás? Buen día, Yaryan. ¿Y qué ha pasado aquí un miércoles, Canela? Ustedes me invitaron. Claro, güey. No, te hechazo la invitación, pero además... Senador, Franklin Romero, ¿usted o yo? Usted es un hombre que sabe. Claro, además, hoy es un miércoles en alerta. Usted sabe que tenemos el paso de una depresión tropical, número 9, que todavía no tiene nombre. Sí, se llama Fred ya. Sí, ya, Fred. Ah, bueno, ya la actualización de la mañana no la habíamos visto, porque veníamos en carretera. Pero te enteras a quién de mañana. Claro que sí. Mira, Canela, ¿qué es eso de Fotomur? Explícame eso y explícaselo en buen cristiano al público en general. Bien, mira, la fotomulta es un elemento que está consagrado en la ley 63-17, que establece que los medios electrónicos y también las informaciones recibidas que se puedan confirmar a través de denuncias, llámese por video, fotografía de violaciones, algunos de los artículos de la ley, el Estado dominicano, en este caso la DGC, con los elementos legales correspondientes, puede aplicar una multa a través de una foto infracción, ya sea tomada por un equipo de los que se están instalando en diferentes puntos de la ciudad. Hace alrededor de dos años, en Miranda, perdón, se instalaron unos equipos de fotomulta, no en esta gestión, sino en la gestión anterior, porque eso es establecido en la ley. Y como se está implementando de manera gradual la ley 63-17 en todo el territorio nacional, ahí hay diferentes puntos que se han instalado, esos equipos que cuando un vehículo, ya a través de un software inteligente, se detecta una alta velocidad o una violación, esas cámaras que se combinan con la del 911, hacen un reconocimiento inmediato de la placa que lleva o la chapa que lleva colocado el vehículo, y entonces envía, vía correo o vía los contactos que tenga registrado ese usuario, el dueño de ese vehículo, esa multa, y ya entonces el usuario se encargaría de hacer lo que corresponde, debatirla en un tribunal, apelarla y por demás. Perfecto. Bueno, eso es como dice la gente, allá, la gente que viaja, allá te manda la multa a tu casa. Te la manda por correo. Entonces, Canela, ¿esto va a ser posible a partir de cuándo? Porque me parece algo maravilloso. No, se está haciendo. Los que siguen la página de la DGZ, han podido observar que en varias ocasiones, en Santo Domingo principalmente, conductores que hacen una violación y son reportados a través de una red social, la institución hace una investigación, una labor de inteligencia, ubica al chofer con los datos que tiene registrado, y luego publica la colocación de la multa. Esa es una parte. La otra parte son los equipos que se están combinando con las cámaras, principalmente en los semáforos, que son los que están haciendo ese tipo de verificación digital. Eso está instalándose en el país y ya prontamente se comenzará a aplicar en gran parte del territorio nacional. Con relación a una queja que es generalizada, de una gran cantidad de personas que cuando van a revisar, gente que ni siquiera tiene licencia, que no ha manejado nunca, y cuando van a revisar, tienen hasta 40 multas por parte de DGZ. ¿Tienen ustedes como entrar en un plan para tratar de resolver esta situación que afecta a tantos dominicanos? Yo escuché a Amado exponer maravillosamente algo de seguridad ciudadana y habló de cifras negras. También ahí hay cifras negras. La mayoría de personas que les salen una multa, por lo general, dicen, no, no es mía, no me la pusieron. Mira qué pasa, cuando yo me mudé a San Francisco de Macorís, en principio, recuerdo yo por la calle Fran Grullón, una gente de la DGZ, un amén. Tienes que ser más sincero, Canela, cuando Petra te mudó. Me trajo. Saludo para ella, un abrazo desde acá. Claro. Entonces, cuando iba yo por la Fran Grullón, esquina bienvenido, en el año 2008, a mí me colocaron una multa por cinturón de seguridad. Entonces, yo renové mi licencia en el año 2012, y en el año 2016, cuando yo fui a renovar, encontré la multa. Es decir, hay datos que no fueron procesados, que se colocaban en papel, y con la digitalización, llegaron. Sí aceptamos que se han cometido errores, pero no la cantidad que han dicho muchas personas. Pero es cuarenta multas, hay gente que tiene cuarenta multas. Bueno, son errores. Yo traje aquí una... Tienen que haber... Errores digitales, tú recuerdas una campaña que le pusieron 75 mil votos a una diputada. Hablando de ese tema, son errores digitales. Hablando de ese tema, está actualizado la DGZ, a través de la DGZ, se puede... Perdón, del INTRAN, es otra cosa, me confundí ahí. No hay problema. Del INTRAN... Yo sé en qué tú estás pensando, en algo que yo no traje. Al final, te lo voy a tirar. Óyeme una cosa. El INTRAN, como institución reguladora, el ciudadano puede accesar a una página, a un lugar del INTRAN y encontrar las multas como se encuentran en... Procuraduría. En Procuraduría y en... Claro que sí. Y en DGZ. Claro que sí. Entonces, hay un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo para poder accesar y el ciudadano saber si tiene multa o no tiene? Mira, el INTRAN es una de las instituciones que goza de un gran sistema, una de las instituciones más modernas. Inclusive, nosotros tenemos una aplicación que es la que usa la DGZ. ¿Cuál es? Que se llama SIF. Usa la DGZ. ¿S? Y F, INTRAN, que es el Sistema Integrado de Fiscalización. En ese Sistema Integrado de Fiscalización, por ahí, los agentes de la DGZ digitan y pueden colocar la multa. Por favor, a producción, si puede buscar eso en página. Ahora... No, no, eso es una aplicación. ¿Una aplicación? Sí, pero la tienen los agentes de la DGZ. Ah, ya. No sé si ustedes han escuchado en los últimos días personas que han sido afectadas por el sistema que se está implementando en el país completo de verificación de las placas de exhibición. Muchos importadores, no sé por qué, no se han registrado o no les ha salido el registro en la DGZ. Y entonces, hemos encontrado una cantidad de placas de exhibición que no corresponden al vehículo. Y entonces, son retenidas, la orden que hay del director nacional, el general Guzmán Peralta, es que esos vehículos se han retenido hasta que se haga el pago correspondiente a los impuestos y lleven su placa original. Entonces, con la aplicación del INTRAN se verifican todos esos vehículos que tienen placas, que tienen esas placas de exhibición vencida. ¿Por qué ese plan se ha estado intensificando en el país completo? Por un tema de mi país seguro. Se supone que los vehículos no pueden andar en las vías públicas sin una identificación para saber de quién es o quién lo está conduciendo. Y si los vehículos los dejamos, que anden con placas de exhibición, que no son de ellos, entonces lo vamos a tener. O claro, es un nuevo visto de Japón ahí. O de Japón, entonces. Pero la de Japón... Dile que le ponen placa a Japón. Pero eso no existe, es decir, pero la de exhibición sí son verificadas y hemos encontrado muchos casos. Casos de Onda Cerebé, que la placa de exhibición es de un BMW vencida de hace mucho tiempo y entonces estamos haciéndole un llamado a la población, principalmente aprovechando el tema, de que cuando adquieran un vehículo verifiquen que esa placa de exhibición sea impresa a través de la página de la DGC, y eso es fácil, perdón, de la DGI. Y eso es fácil, cuando a usted le entregan su placa de exhibición... Sí, le dan una cantidad de placa también. Usted inmediatamente entra a la DGI y con el número de la placa de exhibición, ¿verdad? Se supone que ya debe estar registrada a su nombre. Es decir, no puede estar registrada a nombre de otra persona porque es una ilegalidad. O sea, a nombre del comprador. ¿O a nombre del dealer? No, 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 señor. No, del comprador. No, no, señor. La placa de exhibición se emite a nombre del comprador, pero por el dealer importador. Es decir, el dealer entra a la DGI con un código que tiene... Y lo registra. Registra el chasis del vehículo y le sale la placa de exhibición. Entonces usted tiene una placa de exhibición que se plastifica con una fecha de vencimiento y también tiene un ticket impreso que te lo tienen que dar con un código QR que la DGC, que es ese código QR que verifica y ve la veracidad de esa placa de exhibición. Muchos casos. A mí me han llamado muchas personas que la DGC me detuvo el vehículo y que yo ando con mi placa de exhibición. Y cuando el coronel Jiménez, que está haciendo un gran trabajo en este municipio de San Francisco de Macorís, nos llama y verificamos, es el director regional de la DGC. Entonces cuando nos llama, que verificamos con la aplicación del Intran, efectivamente, resulta que la placa no pertenece a ese vehículo. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el caso de un doctor aquí... Tú sabes que a propósito de eso que tú dices, Canela, con el perdón tuyo, vi al director... Regional. Sí, parado en una esquina dirigiendo el mismo. Claro que sí. Es un tipo que anda en la calle. No, y además, quiero llamar a una reflexión. Las personas, muchos, como uno es una figura de aquí de esta sociedad y muchas personas tienen nuestros números y tratamos de coger la mayor cantidad de números de teléfono, aunque nos estamos poniendo al peligro, porque ahora hay unas mafias que se están haciendo que te llaman de un número desconocido, pero uno como es una figura pública y parte de esta sociedad trata de coger los números de teléfono, llaman, y a veces como tipo denuncia, decir que la DGC está realizando operativos, bueno, pero que son medidas a nivel nacional que se deben de ejecutar, tanto los operativos para aquellos que violan la ley, como los operativos para la agilización del tránsito. Y prevención. Exactamente. Con relación a eso que usted planteaba, Canela, hace unos días escuchamos aquí una situación que se dio creo que con un médico y que supuestamente hubo algunas llamadas de altos dirigentes del partido, algunos funcionarios, porque entendían que era un exceso retenerle el vehículo a ese doctor por el hecho de la... El exceso es violar la ley. También hacer cumplir la ley de manera correcta los excesos, porque ¿qué establece la ley? La ley dice que si usted anda en un vehículo que no tiene un registro correspondiente, ese vehículo no puede circular en las vías públicas. Por consiguiente, los agentes de la DGC, los que retienen el vehículo hasta que usted vaya y completa la documentación requerida. Entonces, Canela, si un dealer emite una placa de exhibición que no corresponde ni al vehículo, ni al... No es una emisión, es una copia. Es una fotocopia platificada. Ah, entonces. Entonces, ¿qué sanción hay para ese dealer que hace, que lleva a cabo esa sanción? Bueno, en este momento la sanción no la debe de emitir la DGC, ni la debe de emitir el INTRAN, el órgano encargado de hacer que todos los que hacen trámites comerciales y de una manera u otra pagan sus impuestos es la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Quién debe de perseguir, como dice la ley, aquellos que hacen una evasión fiscal? Porque eso sería una evasión fiscal, aunque no total, porque tarde o temprano el dealer va a tener que pagar los impuestos de importación. Porque muchas veces... Y emisión de la primera placa. Muchas veces hará ganaría y rapidez. Hará ganaría, pero también es que para usted poder emitir la placa de exhibición, usted tiene que estar registrado en la DGI y también en la DGA. Entonces es posible que no hayan agotado el proceso correspondiente y se pongan a vender vehículos antes de... Y entonces, eso es lo que hacen. Una cosa... Es decir, aconsejarle a la gente, Cusma Francia, aconsejarle a la gente que cuando vaya a comprar un vehículo esté pendiente de que lo que le van a entregar realmente sea lo correcto y no una copia de una placa de un vehículo. Claro que sí, claro que sí. Buen detalle es, yo no lo sabía. Una pregunta. En principio, voy a entrar en materia de una preguntita para poner en contexto lo que fue la ansiada ley de tránsito que sustituyó la 41. La 241. La 241. Y que dispuso una cantidad de reglamentos. Y siempre me preocupa como 29. 22. 22. Es lo que tiene ahora, pero... No, no, son 22 reglamentos establece la ley. ¿Establece? Sí. Bueno. Ahí, quiero saber, estaban esos reglamentos a cargo del Intran y si tiene ya completada la ley esos reglamentos. No. Mire, hay una cantidad de reglamentos que se han aprobado. El Intran se encarga de redactar el reglamento, lo presenta al Consejo del Intran, que es presidido por el Ministro de Obras Públicas, y compuesto por el Ministro de Interior y Policía, el Director de la DGC y otros más. Y esos reglamentos son puestos a la verificación, es decir, ahora mismo no recuerdo el término. Entonces, son colocados en el portal para que las personas hagan la sugerencia. Una vista pública. Una vista pública, correctamente. Entonces, hay plazos. Cuando se aprobó el primer estado de excepción en el país, los plazos, ¿verdad? Y los juristas que están aquí, que me corrijan, se suspendieron los plazos. Entonces, esos reglamentos todavía están en verificación porque al suspenderse los plazos no se ha podido completar. Ya están aprobados por el Consejo del Intran, pero no ha completado. Que en octubre del año pasado se reinició el día tres, tres días después, cada plazo. Exacto. Entonces, no se ha podido todavía terminar con los procesos de algunos de esos reglamentos, porque luego que concluyen ahí, vuelven al Consejo del Intran, y después que el Consejo le da su aprobación final, ¿verdad? Entonces, se remite, no, se remite en el Poder Ejecutivo para su publicación mediante un decreto. ¿La OTT existe? Lo que tenía tanta T ya no existe. Ahora, todas esas instituciones fueron fusionadas con el Intran. Pero están los funcionarios que ocupaban esa... Mira, la OTT tenía a cargo la emisión de la licencia de conducir. Dentro del Intran, el Intran es un instituto. Sí. Hay direcciones generales y hay institutos. Quien dirige el Intran es un director ejecutivo, y los que dirigen las direcciones generales son directores generales. Entonces, el Intran, dentro de su estructura orgánica, tiene siete direcciones generales, las cuales están la Dirección de Tránsito y Vialidad, la Dirección de Transporte de Pasajeros, Dirección de Transporte de Carga, Dirección de Seguridad, Dirección de Movilidad Sostenible, y otras direcciones más que tiene el Intran. Cada una de esas direcciones tiene un director general. Por ejemplo, lo que era la OTT ahora es la Dirección General de Licencias de Conducir, la cual tiene un director general, el licenciado Augusto Pérez Sánchez, y en el país donde hay oficinas de licencias, como es el caso de San Francisco de Macorís, hay una persona encargada de la oficina de licencias. Canela, varias preguntas que hacen los amigos televidentes a través del WhatsApp. Sí, nosotros ponemos siempre las redes calientes cuando venimos acá. Sí, mira, hablan de los vehículos rentados y los vehículos de compañía, que hablan ellos de que si no es la compañía que comete la falta al momento de la multa. Bueno, los vehículos rentados, ¿verdad?, es otra condición, porque se supone que un vehículo que ya está destinado para dar un servicio comercial no debe de andar con placa de exhibición, debe de ya ser un vehículo. A menos que ya sea nuevo. No, pero no puede ser. Se refiere a la fotomulta. Bueno, la fotomulta se le va a colocar a la placa, se va a identificar. Entonces, se hace una labor de investigación, dije ahorita, y entonces en esa labor de investigación, el propietario cuando es contactado, porque la multa no es definitiva, el propietario cuando es contactado, entonces debe de decir quién andaba en el vehículo ese día. Imagino que debe haber un contrato de renta. Exactamente, un contrato de alquiler. Quien viola la ley es que debe de ser sancionado, no el dueño del propietario, aunque siempre hay una responsabilidad civil por cada vehículo que usted tiene, y por eso hemos estado haciendo nosotros, y queríamos o queremos hablar de eso, sobre el recurso del uso del vehículo inanimado. Pero hay un tema que no podemos dejarlo sin la responsabilidad del comitente. Exactamente, es a la compañía. No, y la sanción, la sanción, con el perdón Canela, pero la sanción que se aplica por la violación a la ley de tránsito, es una sanción penal, y eso es personal. Eso es personal. Ahora, cuando vamos a la responsabilidad civil, entonces hay comitente, hay preposé, y yo aprendiendo con ustedes, ustedes son los juristas. Otra persona pregunta, Kike, ¿cuándo se van a implementar en el país las placas por provincia? Como en Estados Unidos, que hay placas por estado. Bueno, esa parte no te la puedo contestar, porque no está dentro de los planes exactamente ahora. Se ha hablado, pero no está en la ley. Lo que sí se va a implementar ahora aquí es el registro de motocicletas. Ok, pero hay otra cosa. Eso debía ser en junio. ¿Qué pasó? No, no, en San Francisco de Macorís, el día 18, se va a lanzar, de este mes, se va a lanzar el país seguro, el 18. Ok. Y nosotros como Intran, que tenemos la responsabilidad del registro de motocicletas para reducir la criminalidad que se produce en ese tipo de vehículos, estaremos instalando una unidad móvil en el parqueo del edificio de obras públicas ahí en la Fran Grullón, y ahí se estará registrando toda la motocicleta y también se estará realizando la emisión de las licencias de conducir para motocicleta. Muy bien. Dicho sea de paso. A propósito de placa, Canela, ¿qué requisito tendrá la motocicleta? Espérate, Fran, si la ley plantea placa para cada tipo de vehículos, camiones, taxis, carro, ese programa. Y tiene una nomenclatura. Exacto. Por ejemplo, las camionetas son L, los automóviles inician con la letra A, la chispeta con la letra G y así sucesivamente. La caparambular, vehículos oficiales, diplomáticos, todo. Transporte turístico es I. Hay un temita ahí, que el Intran ocupa toda la geografía, pero siempre yo coloco al ayuntamiento como gobierno y territorio local. Y es la ley. El Intran en esos temas de asignación, de descripción de taxi y demás, tiene que estar el ayuntamiento. Sí, la ley establece, inclusive cuando nosotros como Intran emitimos cualquier estudio, en el caso de San Francisco de Macorís, que ya está completado un estudio, estamos esperando de la guarana que complementa el de San Francisco, lo que hacemos es que le mandamos esos estudios como sugerencia a los ayuntamientos para que las obras a corto plazo y de poca inversión las ejecuten los ayuntamientos y también se lo enviamos al Ministerio de Obras Públicas para que las obras de envergadura, como es el caso de San Francisco de Macorís, que hacen falta ampliación de avenida, construcción de nuevas vías de acceso desde las autopistas, Presidente Antonio Comán Fernández, hacia el centro de la ciudad. ¿Pero quién lo determina en el Intran? Lo determina en el Intran, es el instituto que tiene que ver con todo lo que se llama tránsito y transporte. Cuando nos referimos al tránsito, nos referimos a todo lo que se mueve en las vías públicas y transporte, el transporte público integrado en todas sus modalidades. Finalmente, Canela, ¿va a haber un acto formal el 18 acá en San Francisco para dar inicio a ese programa? Eso está a cargo del Ministerio de Interior y Policía. Los detalles más adelante lo estará dando la señora gobernadora. La señora gobernadora, pero sí nosotros como Intran, el 18, estaremos ya dejando iniciado lo que es el programa y el plan de registro de motocicletas y lo anunció el presidente inclusive en su alocución, en la celebración o la evaluación de los dos meses que lleva el plan Mi País Seguro, el plan piloto en Cristo Rey. Bien, perfecto. Señora Daniel Canela, su director del Instituto de Tránsito Terrestre de la República Dominicana, Intran. Así es que hemos conversado con él sobre varios temas y nos quedaron muchos. Yo pienso que como el 18 hay una actividad importante en San Francisco que va a estar en Intran, por lo menos el 17 tener a Canela, que es martes, tener a Canela por acá, si hay posibilidad, porque eso sería una forma de completar esta entrevista que no nos alcanzó. Así es que gracias Canela por estar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!